¿Qué pasa gente? Si quieres saber los comandos de administración para un servidor de ARK, porque andas un poco perdido y dices, hostia, es que yo no sé cómo volar, cómo no sé, cómo hacer mil cosas, te voy a comentar los comandos de administración para ARK, los mejores, los más importantes y los que tienes que utilizar tú como administrador de tu servidor. Así que dicho esto, vamos a empezar ya. Antes de nada también quiero decir que puedes tener dos servidores, uno creado con ARK Server Manager, Juan Kerman, ¿qué es ARK Server Manager? Pues ARK Server Manager es esto de aquí, fijaros que aquí sale una IP de arriba como estáis viendo y esto es un ordenador contratado que se le llama VPS, root server o servidor dedicado y esto sería el ARK Server Manager y está en Windows, ARK Server Manager solo funciona para Windows y fijaros que la contraseña para administrador, me da igual que la veáis, es el mejor 721, yo luego la cambiaré, eso si lo montas el servidor en Windows, yo particularmente prefiero Linux ¿Y por qué Linux? Simplemente y llanamente porque cuando creas un servidor con ARK Server Manager en Windows te funciona, pero necesitas un PC más potente, en Linux es mucho más mejor, por así decirlo, es mucho más, no te va a funcionar con lag, etcétera, ¿vale? En Windows quizá te funciona más lagueado y en Linux no. ¿En Linux cómo es? En Linux sería justamente pues en Zap Hosting, ya sabéis, contratando un servidor. Hostia, Juan Germán, ¿y cómo se hace esto? Pues tranquilo, que al final de este vídeo te voy a dejar dos vídeos también por si te los quieres ver. ¿Cuáles son? Pues si quieres crear un servidor, como digo, en Linux es más estable el servidor y no te va a funcionar tan lagueado, eso si no podrás instalar plugins en el tema de Linux y tampoco puedes hacer clúster en el tema de Linux. En Windows sí, pero sí que es verdad que necesitarás un PC mucho más potente para que el servidor no vaya tan lagueado en Windows, ¿vale? Y este es el vídeo que dejaré al final del vídeo y también este, que sería para crear un servidor con ARK Server Manager, que sería lo que he comentado, esto de aquí. Y Linux pues sería justamente esto de aquí que he comentado, ¿vale? Que luego al final de este vídeo también explicaré un poquito, rápidamente, cómo contratarlo a través de Linux, ¿vale? Y también por Windows. Ahora sí que sí, dicho esto, empezamos ya. Ya sabéis, aquí si lo tenéis en Linux, que sepáis también que abajo del todo en Settings, lo quiero comentar para que lo sepáis. Hostia, Juan Germán, ¿dónde está la contraseña de administrador aquí en Linux? Pues en Settings, bajas para abajo y aquí, pues yo he puesto Admin Password 12345, ¿vale? Ese sería el password que tengo puesto yo. También me da igual que lo veáis porque me da igual, básicamente. Bien, entonces, minimizamos ya. Estamos dentro del juego, como estáis viendo, ¿vale? Dentro del juego. Primer comando que tienes que saber o lo que tienes que saber. Primeramente es pulsar la tecla Tab en tu teclado. Pulsamos tecla Tab y saldrá, pues esto aquí negro, esta barra negra. O puedes pulsar otra vez también más si quieres y se te abrirá, pues así, más grande. Y aquí lo que tienes que hacer justamente es poner tu contraseña. ¿Qué vamos a hacer? Pues poner la contraseña, pero seguido de un comando. ¿Cuál es el comando? Pues sería enable.cheats y pones la contraseña. Como estoy conectado al servidor de Arc Server Manager de Windows, voy a poner el de Windows, ¿vale? Así que voy a poner en este caso aquí, enable.cheats, el mejor, 7, 2, 1. Ok. Hostia, Juan Germán, ¿y cómo sé si soy administrador ahora o no? Pues muy sencillo. Ya que has puesto este comando, ahora vamos a ver otro comando para saber si eres administrador. ¿Cómo podemos saberlo? Hay un comando que el administrador tiene una pistola que es azul, verde y roja. Vamos a poner ese comando ahora para que veáis si funciona o no. Vamos a verlo, gente. Mirad, el comando es el que estáis viendo en pantalla. Todos estos comandos que voy a decir a continuación los dejaré en mi Discord. Mi Discord lo podréis ver en la descripción del vídeo y en el primer comentario, ¿vale? Entonces ponemos admin.cheats, GFI, Weapon, no sé no sé cuánto, pulsamos Enter, pulso la tecla Tab y fijaros que me pone. Primitivo, la tecla Tab, ya recordáis que es para poner los comandos de administración. Si la volvemos a pulsar, se quita. Y fijaros que me ha puesto aquí un mensaje conforme me ha dado un no sé qué primitivo. Si te sale el mensaje este que te da un no sé qué primitivo, significa que ha funcionado bien. Pulsamos la tecla ahí en el teclado y fijaros que aquí tengo esto que pone Done Box Primitive. Lo pones aquí en el 1, por ejemplo, ¿vale? Pam, lo pones aquí, lo arrastras y si yo ahora pulso la tecla 1, sale lo que viene siendo el rifle este azul. ¿El rifle azul para qué sirve? Muy fácil, este comando tienes que tenerlo sí o sí de administración en tu servidor. Te va a servir mucho de ayuda. Yo clico y me hago Teleports donde yo quiero, ¿vale? Puedo hacer Teleports y, bueno, el tío va teleportándose a los lugares diferentes, ¿no? Puedes ir recorriendo el mapa volando. Una vez pegues un Teleport con el azul, ¿vale? Ya puedes transportarte y volar por donde tú quieras. Yo ahora me manejo sin tocar esto, simplemente voy volando, ¿vale? Voy volando, etcétera. Luego también si hago clic izquierdo del ratón, se pone el rifle en verde y si me acerco a un dinosaurio, me dice, ¿veis? Las características, me dice todo lo que hay, ¿vale? Pues me dice todo. Cómo se llama el dinosaurio, todo, ¿vale? Inconciencia, oxígeno, todo, toda la información del dinosaurio me lo dice. Y si vuelvo a pulsar el botón derecho del ratón, cambia un rifle rojo. Y si yo pulso, por ejemplo, a este dinosaurio y le hago un clic y le disparo, ¡pam! Fijaros que se muere, ¿veis? Y se ha muerto y ya está. Este comando es súper importante para administradores. Súper importante. También sirve justamente este rifle para destruir estructuras, casas, ¿vale? Todo, el rifle rojo y el rifle verde, como digo, pues para ver justamente lo que es, ¿no? Pues el árbol, lo que sea, cualquier objeto, lo marcas con este rifle y se ve pues lo que es, ¿no? Y el rifle rojo pues para matar, por ejemplo, un Triceratops, el rifle verde para ver sus características, para ver todo, básicamente, ¿vale? Más comandos, gente, súper importantes que tenéis que saber. Bien, imaginaos en este caso, por ejemplo, que el Triceratops este es un Tinosaurus Rex, ¿vale? Es un Rex, por ejemplo, y, bueno, queremos coger y que no nos haga daño, ningún tipo de daño, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Ponernos en modo Dios, ¿vale? Porque si no, no te pones en modo Dios, pues te puede hacer daño, básicamente, ¿vale? Entonces, cogemos también tabulador y aquí ponemos el comando. Pondríamos admin chat got, ¿vale? Y así de esta manera seríamos, pues, modo Dios, tal cual, ¿vale? No nos podrían hacer daño. Pero, ojo, cuidado, sí que nos podrían bajar nuestras estadísticas. A veces me ha pasado que te puedes congelar, te puede pasar cualquier tontería de estas, ¿vale? Para que no te pase esto o no te canses corriendo, por ejemplo, que seas modo Dios, pero te puedes cansar corriendo, lo que tienes que hacer es ponerte otro comando. ¿Cuál sería ese otro comando? Pues también tabulador, ¿vale? Este ya lo hemos visto ya, que es el modo good. También si quieres ver los que has puesto anteriormente, tabulador de nuevo y aquí los puedes ver, ¿vale? Y ahora vamos a poner otro para que las estadísticas no nos bajen, sean infinitas, ¿vale? Y ese justamente sería admin chat infinite stats. Pulsamos enter y también automáticamente tenemos, aquí te dice que es, bueno, tenemos, pues, o sea, esto infinito. No nos congelamos, nada de nada. O sea, te puedes estar aquí todo el rato que quieras, debajo del agua, no te vas a ahogar, nada de nada, ¿vale? Porque tienes estadísticas infinitas, ¿vale? Entonces no te van a matar ni nada. Así que te pones primeramente el good para ser, pues, modo Dios y luego infinite stats para que no te baje ningún tipo de estadística. Bien, imaginaos también que en este caso queremos desactivar lo que viene siendo infinite stats. Por lo mismo, ponemos aquí y ponemos admin chat infinite stats false. Le doy aquí, enter y automáticamente, pues, ya me he quedado, lo he puesto al inversal. Así que los, bueno, las estadísticas sí que me bajarían, ¿vale? Porque he puesto que false, ¿ves? Si pongo en este caso, le quito el false, otra vez vuelvo a tener estadísticas infinitas. Lo quiero comentar por si acaso quieres desactivar también el tema de este de aquí, de las estadísticas, ¿vale? Luego también, ¿cómo spawnear dinosaurios? Que puede ser que te haga falta spawnear algún tipo de dinosaurio o cualquier cosa. ¿Cómo se hace también, Juan Germán, esto de aquí? Pues, muy sencillo. Fijaros, primeramente te vienes a una zona que esté bien, por ejemplo aquí, ¿vale? Aquí, por ejemplo. Y luego ponemos el comando. Tienes que saber también, por supuesto, para este comando, el tema de los dinosaurios. ¿Qué dinosaurio quieres spawnear? Y no todos funcionan. Depende del mapa que pongas, quizá te puede funcionar o quizá no, ¿vale? Vamos a verlo. Pulsamos tecla Tab. Y en este caso el comando sería adminchat summon y donde pone daeodon, que es un dinosaurio. Tú aquí tendrías que poner el dinosaurio que tú quieres. Hostia, Juan Germán, ¿y cómo sé esto? Ahora te lo explicaré, tranquilo. Primeramente voy a pulsar aquí, ¿vale? Adminchat summon daeodon, charakter BPC. Y donde está apuntando el cursor, fijaros lo que viene siendo el rifle azul. Está apuntando aquí. Pues aquí debería aparecer el daeodon cuando pulse Enter. Pulso Enter. Y fijaros que aparece aquí, pues, el daeodon. Este me pido un poco más arriba. Y aquí tenemos este dinosaurio. Si lo quieres matar, pues rifle rojo. Y la apuntas, disparas y lo matas. ¿Ves? Así, pam. A ver si lo doy. Ahí muerto. Y ya está muerto, ¿vale? Y ya estaría. Pero ya sabéis cómo spawnear un dinosaurio. En este caso, un daeodon. Hostia, Juan Germán, ¿y cómo spawneo, como digo, otros dinosaurios? ¿De dónde sacó esta lista de códigos de dinosaurios? Pues mirad, justamente en esta página web que se llama ArcFandom. Criaturas y des, que te lo dejaré, esto te lo dejaré, esta página, en la descripción del vídeo. O en este caso, en mi Discord, también no lo sé dónde lo dejaré. Aquí tienes un montón de dinosaurios. ¿Os fijáis? ¿Vale? A chatina, a los aurus. Tienes cualquiera, ¿no? Por ejemplo, a los aurus. Pues entrarías, ¿vale? A este de aquí. Y donde pone Spawn Command, le clicas y aquí te sale ya. Fijaros, ¿vale? Summon Halo Character BPC. Aquí te sale ya lo que viene siendo el comando. E incluso aquí también te viene otro completo. Chat, Spawn Dino, Blueprint. Te sale todo, ¿vale? Te sale todo. Aquí te salen variantes. Te sale un montón de comandos. Entonces tú, si quieres uno cualquiera, pues por ejemplo, podrías coger este, lo copias, este comando de aquí, y lo pruebas en el juego. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Vienes aquí, pones el comando chat, summon, a lo menos en ese guanto. Y fíjate, aparece aquí. Lo voy a matar también y ya está. Fuera que si no me va a hacer polvo. ¿Vale? ¿Os dais cuenta? O también podías usar el comando este de aquí, como digo, ¿vale? El de aquí de la página web. Este que pone chat, Spawn Dino, Blueprint. Y aquí te pone pues otras características también. O variantes. Si no te funciona este comando es porque ese dinosaurio no sale en el mapa que estás jugando. No todos los dinosaurios son válidos. Por ejemplo, si quieres spawnear un dinosaurio, yo que sé, en Genesis o en Ragnarok o en The Island, y a lo mejor no te aparece. Y es porque ese dinosaurio no funciona en ese mapa. ¿Vale? Que lo tengáis claro. Y se hace, como digo, en Spawn Command. Bueno, repito esto para que os quede claro. Por ejemplo, pulsas cualquier dinosaurio de estos. Amonite, por ejemplo. Y aquí donde pone Spawn. Spawn Command. ¿Vale? Aquí, Spawn. Donde pone aquí Spawn. Clicáis. Y aquí te sale. Venga va, gente. Seguimos con más comandos. Bien. Por ejemplo, imaginaos que queréis este dinosaurio. Es un dinosaurio salvaje. Lo queréis para vosotros. Para luego dárselo a otra persona. O yo que sé. Por el motivo que sea. ¿No? Lo queréis para vosotros este dinosaurio. Un salvaje macho triceratops. Lo que tenéis que hacer también. Pulsamos, como ya sabéis, la tecla Tab. Cerca del dinosaurio. Apuntando al dinosaurio. Si no nos sirve. Es decir, ponedlo de enfrente. Por ejemplo. Enfocándolo bien. Que está apuntando bien al dinosaurio. Que salga su nombre. Y rápidamente ponemos el comando que os voy a decir a continuación. Que sería este que voy a pegar aquí ahora. Un momentito. Lo voy a hacer rápido apuntando al dinosaurio. Aquí, por ejemplo. Aquí. Así. ¿Vale? Y lo tengo por aquí preparado. Y me tome. A ver. Aquí está. Ahí. ¿Lo veis? Y pone triceratops, Juan Germán, nivel 180. Me lo he quedado para mí. Y luego, pues ya que sé. Pues puedes coger. Y lo puedes, yo que sé. Dar. Lo puedes hacer lo que quieras. Y montar. Opciones. Pues yo que sé. Gastrar. Exportar dinosaurios. Liberar triceratops. Cambiar nombre. Bueno. Lo que tú quisieras, ¿no? Y se lo podrías dar a otra persona si quieres. O yo que sé. Lo que tú quieras. ¿Vale? Y esto lo que hace es que cualquier dinosaurio te lo da a ti. ¿Vale? No es lo mismo que tamearlo. También puedes tamear los dinosaurios y forzar a tamear un dinosaurio. Pero si haces eso, va a subir más niveles ese dinosaurio. Porque lo estás tameando. ¿Entiendes? No es lo mismo este comando que lo que este comando que estáis viendo. Es que te estás quedando ese dinosaurio tal cual está. Que coger y poner un comando de forzar un tameo. Y al fin y al cabo cuando tameas, pues suben niveles los dinosaurios. Así que como administrador, si quieres dar un dinosaurio a alguien, pon este comando. ¿Vale? En plan que te lo quedas para ti. ¿Vale? Bien. Más comandos, gente. Por ejemplo, también imaginaos que queremos pintar este parasaurio. Como estáis viendo, también es mío. ¿No? Le pone aquí nivel 40. Lo que quiero es pintar. Que sepáis que va por zonas. El comando sería que estáis viendo abajo. Que sería cheat. Este de aquí, que pone cheat. Set target dino color. Y pone 0, 1. Cada dinosaurio tiene 6 partes. Todos tienen 6 partes. Es decir, que yo un dinosaurio no lo puedo pintar entero de un color. Bueno, sí que puedo, ¿no? Pero va por partes. Por ejemplo, set target 0 es la parte 0. Y el 1 sería el color. Si yo pulsara enter, una parte de este dinosaurio cambiaría de color. Por ejemplo, vamos a verlo. ¿Vale? Pulso aquí y ha cambiado en rojo. Ahora, si vuelvo a poner este comando también. Pero pongo aquí. Uno es el color rojo, como estamos viendo. ¿Vale? Uno es el color rojo. Si yo pongo aquí también donde pone 0, pongo 1, que es la parte 0. Si yo vengo aquí, pongo 1. Y pongo aquí ahora 2. Que este sería el color, pues, otro color, creo que es verde o azul. Pulso aquí. Y fijaros que sale aquí como esto, lila. ¿Lo veis? Y el morro como lila, esto de aquí. Si sigo cambiando cositas, pues vamos a ver. Venga, ¿vale? Ahora pongo aquí, por ejemplo, yo qué sé. Pues este que sería la parte 2, que tiene 6 partes, como digo. Y esto que sería el color, pues, yo qué sé, pues, 4. Por ejemplo, color 4. No sé qué color es ahora mismo, ¿vale? ¿Veis? Cambia lo que son las puntas. ¿Dais cuenta? Las puntas. Básicamente esto, ¿vale? Porque lo entendéis que tiene 6 partes, donde pone 5, empieza por el 0. Esto aquí lo he borrado, ¿vale? Empieza por el 0. Y colores tiene un montón de colores. No sé cuántos colores tiene, pero tiene un montón. Hasta 12, por lo menos, tiene. Así que, dicho eso, seguimos con más comandos de administración, que son súper importantes para vuestro servidor de Arc. Otro comando también súper importante de administración, que sería el siguiente, que se llama showMyAdminManager. Y este es muy completo, gente. Para este tendría que hacer un vídeo aparte, ¿vale? Ponemos esto en el chat, aquí en el tabulador que diga, pulsamos Enter, y se abre esto. Y aquí tenéis un montón de historias. Mira, aquí fijaros donde pone gestor de trucos. Aquí, por ejemplo, clicáis donde el personaje que queráis hacer. Por ejemplo, en mi caso, yo soy administrador Juan Quermán. Aquí tendrás la lista de gente que está jugando. Le clicas encima de esa persona. Y aquí, donde pone gestor de trucos, tienes un montón de cosas. Pero un montón, ¿vale? Por ejemplo, para hacer un teleport hacia ello. Yo lo utilizaba este comando para hacer un teleport hacia esa persona, que estaba por aquí abajo, ¿vale? Creo. Estaba por aquí. Por aquí abajo, ¿ves? Tu player ID. Clicarías en este, ¿vale? Clicas también aquí en la persona. Y ejecutar. Aquí copias la Steam ID o lo que sea. Aquí también te aparecerá. Y ejecutar. Y automáticamente aparecerías en esa persona. Para meter gente en una tribu. Sacarla de una tribu. Para banear gente. Bueno, aquí podéis mirar, ¿vale? Con tranquilidad. Porque, como digo, podéis hacer infinidad de cosas. Spawnear también, pues, esos dinosaurios. Bueno, aquí podéis hacer, como digo, infinidad de cosas. ¿Vale? Infinidad. Jugadores bloqueados, porque están baneados. Los podéis desbanear también desde aquí. Jugadores bloqueados. Bueno, un montón de cosas, como digo, ¿vale? Esto, como digo, tendría que hacer un vídeo aparte para comentar este comando solo. ¿Vale? Pero esto también os dejo que vosotros lo investiguéis un poquito, que tampoco es muy complicado. Y sobre todo se utiliza en el tema de... Para tamear. Para meter gente en una tribu. Para sacar gente de una tribu. Para, yo que sé, cambiar el nombre de una tribu. Para, yo que sé, mil historias, ¿vale? Para hacer teleport, sobre todo, utilizaba yo a otra persona. Para desbanear jugadores. Yo que sé, mil historias, ¿vale? Venga, gente. Seguimos con más comandos importantísimos. Mira, gente. Antes he comentado también cómo coger y pillar un dinosaurio para nosotros. Sin tamearlo. Sino que nos den ese dinosaurio, ¿vale? Sin que suba de nivel. Este es nivel 40. Y lo hemos cogido antes así. Y aquí hay otro que lo vamos a tamear. Pero en este caso, este va a subir niveles. Fijaros que es nivel 260. Pero va a subir niveles. ¿Por qué? Porque lo voy a tamear. Entonces, yo me selecciono cerca del dinosaurio, ¿vale? Aquí, por ejemplo. Por ejemplo, aquí. Y pulso el comando siguiente, que voy a hacer un copy-paste. Que sería admin dotame. Tengo que estar apuntando al dinosaurio, ¿vale? ¿Ves? Nombra tu parasaurio. Mira qué nivel es. 390. Aquí podría ponerle un nombre al parasaurio ahora. Por ejemplo, yo que sé. Pues suscríbete. Que te podría suscribir. Porque es totalmente gratis. Y así aprendes un poquito también, ¿vale? Le damos a aceptar. Y tengo mucho más contenido de muchos juegos también. ¿Veis? Ha subido a 390 el nivel. Y este lo he tameado. He forzado un tameo, ¿vale? En cambio, este de aquí. Me lo he quedado con el nivel que era. Que era nivel 40. Me lo he quedado. Te lo puedes quedar tú. Y luego se lo das a alguien. Si lo tameas. Pues entonces, claro. ¿Qué pasa? Que luego se lo das a alguien. Ya tameado. Y con el nivel subido encima. ¿Vale? Entonces, por eso no interesa tamearlo. ¿Vale? Interesa darlo. Bueno, pero ya sabéis también más cositas. Más comandos también importantísimos, gente. Bien. Fijaos que en este caso aquí es de día, ¿vale? Y dices, hostia. Imagínate que es de noche al revés, ¿no? Y dices, hostia, de noche. Quiero hacerlo de día, ¿no? Más rápidamente. O quiero hacerlo de noche. Porque yo qué sé. Porque te apetece. O porque quieres hacer algún tipo de evento. O porque te sale de la poronga. Básicamente, ¿no? Pues también lo mismo de siempre. Tecla Tab. Aquí tengo pegado el comando ya. Que sería chat set time to die. ¿Vale? Creo que solo funciona en minúscula. Pero vamos a probar si también funciona en mayúscula. Sería las 12 de la noche, ¿vale? ¿Veis? Sí que funciona. Perfecto. Se hace de noche. Si yo este comando otra vez lo clico. Y también, ahora que sepáis también. Si yo clico en las flechas del teclado. Que tiene las flechas de arriba, abajo, izquierda, derecha. Si yo pulso la tecla de arriba en el teclado. Me salen los comandos anteriores. ¿Veis aquí? Todos los comandos anteriores. El último sale de chat set time off to die. Que sería este. ¿Vale? Y el otro que hemos puesto antes sería admin chat dotame. ¿Vale? Que sería para tamear. ¿Vale? Todos estos, como digo, los dejaré apuntados. Y el chat set time to die va a cambiar las horas, ¿no? Aquí, por ejemplo, podríamos poner donde pone 0 a 0, que son las 12. Poner, por ejemplo, las 12 de la noche. ¿Vale? Por ejemplo, 12. Aquí tengo que dejar un espacio que me estoy equivocando. Aquí. Y ahora sería de día. Las 12, pero del día. ¿Veis? Y cambiarse, pues, las horas. Que también funciona muy bien esto. Te puede funcionar genial para tu servidor. Para lo que quieras hacer. Más comandos importantes que tienes que saber. Para tu servidor de Arc. Mirar, este comando tienes que saberlo sí o sí. Que es ser modo espectador. Para entrar dentro de las estructuras de la gente que está jugando. Si está haciendo algo ilegal. Si está saltando las reglas o cualquier cosa. Súper importante, ¿vale? Sería chat enable spectator. Como estáis viendo, ¿vale? Entonces pulso Enter. Y ahora soy modo espectador, ¿vale? Soy modo espectador. Puedo meterme dentro de las estructuras. Por ejemplo, de una casa que alguien haya hecho. Puedo meterme dentro de su casa. Ver lo que tiene hecho, lo que no tiene hecho. Este comando funciona muy bien. Y la tecla Shift en tu teclado. Pulsa su W para correr. Y la tecla, ¿veis? Que va más lento así. Voy lento. Pero si pulso tecla Shift. Voy más rápido, ¿vale? Voy más rápido. Y bueno, puedo ir más rápido o más lento. También con la rueda del ratón. La rueda del ratón de tu ratón. Si yo pulso hacia delante la rueda del ratón. Voy más rápido aún, ¿vale? Si la tiro hacia atrás. Voy más lento. Aunque pulse la tecla Shift. Voy más lento, ¿vale? Pero si tiro la rueda del ratón hacia delante. Pues con el tema de espectador. Voy más rápido, ¿vale? Luego también dirás. Hostia, Juan Kerman. Me he puesto modo espectador. Y ahora no sé cómo se quita. ¿Cómo se quita? Simplemente tienes que poner Disable Spectator. ¿Cómo? Pues también te lo voy a enseñar para que lo veas. Es fácilmente tecla Tab. Y el comando sería Chat Disable Spectator. Y básicamente, pues, se selecciona ya cualquier parte de aquí. Le das reparación aleatoria, como tú quieras. Y apareces en cualquier sitio. Y has desactivado ya lo que viene siendo, pues, el modo espectador. ¿No? Que tú, como eres admin, pues, te da igual que aparecer en una ubicación aleatoria. O lo que sea. Porque puedes hacer lo que te salga de la poronga. Básicamente, ¿vale? Y ahora aparezco, pues, aquí, en otro sitio. Básicamente, cerca de donde estaba antes. Fijaros. Mira, ¿dónde me quedaba antes? ¿Vale? Justamente apareces, a veces no, pero la mayoría de veces sí que es cierto que apareces justo donde estabas antes. Donde tenía mis parasaurios estos de aquí. ¿Vale? Y bueno, y como al inicio también, como hemos dicho, yo creo que con estos comandos sería más que suficiente para que pudieras administrar tu servidor. Ya sabes. Y ahora sí que sí, gente. Para finalizar, vamos ya a la parte final. Que sería, en este caso, decidir, si no tienes un servidor aún, ¿dónde es mejor crear tu servidor? ¿En Windows o en Linux? Pues, te digo la respuesta, pero ya. Depende. Pero es mucho mejor en Linux. Por tema de estabilidad, es mucho mejor. Para que me entiendas, este servidor está montado en Windows, pero con un servidor que tenga menos especificaciones, que sea menos potente, funcionaría mejor en Linux o igual que en uno de Windows, pero que sea más potente. Siempre en Windows tu servidor tiene que ser más potente que en Linux, porque si no en Windows va a ir como más lagueado, ¿vale? Entonces, eso que lo sepáis. Entonces, dicho esto, para contratar el servidor, ¿cómo se hace? Muy sencillo. Tienes que entrar a la página de juanquerman.com, si lo queréis de Linux, quiero decir, o un servidor también VPS o dedicado, entráis página de Juanquerman, donde pone email y nombre, marcáis el leído esto y enviar, para que os llegue un cupón de descuento. O también donde pone aquí Discord pulsando aquí, también tenéis el cupón de descuento en mi Discord. Bajáis abajo y aquí podéis coger un servidor dedicado, VPS, root server, para contratarlo en Windows o directamente lo puedes contratar de Linux, clicando donde pone servidor ARC. ¿Vale? Si no sabes cómo se contrata un servidor en Zap Hosting, que soy partner, no te preocupes. Aquí tienes una guía, en vídeo, paso a paso, en mi página de juanquerman.com, para que sepas cómo contratar cualquier servidor y cómo se contrata. Ya verás que es muy, muy sencillo. Y solo por entrar por aquí también tienes descuento, ¿vale? Y también tienes un descuento del 20%. Y además también que sepáis que en mi canal de YouTube, de Servidores Juanquerman, porque tenéis diferentes guías, por ejemplo, guías de cómo crear un servidor de GTA V Roleplay, cómo cerrar puertas, cómo hacer mil historias, ¿vale? También cómo crear un servidor de Valheim, cómo subir tu propio mundo de Valheim a tu servidor, cómo crear un servidor de Roos, cómo ser administrador en Roos, cómo tener permisos de Oxide, cómo poner wireless a tu servidor de Roos. Bueno, mil historias, ¿no? De ARC también tenéis diferentes servidores, también, de cómo crearlos. También tenéis de cualquier juego de Counter Strike, de DayZ, de todo, de Minecraft, de Unturnet, de todo tenéis listas de reproducción, ¿vale? Aquí las tenéis en donde pone listas, lo ponéis, le dais y aquí lo podréis ver. Y dicho esto, espero que te haya gustado y que te sirva este vídeo de comandos de administración, commands admin para el juego de ARC Survival Evolved. Dicho esto, no me enrollo más, espero que te haya servido el vídeo, que te haya gustado, que hayas aprendido. Y ahora sí que sí, pues si has aprendido todo esto y te ha gustado el vídeo, que mínimo que dejarme un like y suscribirte para no perderte ningún tipo de contenido de mi canal, del servidor de Juan Germán, que créeme que vas a aprender mucho y además paso a paso. Y ahora sí que sí, dicho esto, mil gracias por verme. Chao, gente. Chao.